¡Woo! ¡Grawi! 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 Eres mi vida, eres el sonido que me hace girar Eres el camino y la verdad Mis manos levantaré y a todo el mundo diré Te voy a amar No me abrigo, salen y conmigo, te daré Y no me buscas más Solo tu amor Mi alma en la vida ¡Grawi! 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 Avergonzaré mi hijo, no te daré y con mi voz cantaré Solo tu amor, que era mi alma de vida Tus palabras, me íbamos a tener alegría Tu amor, que era mi alma de vida Tus palabras, me íbamos a tener alegría Solo tu amor, que era mi alma de vida Tus palabras, me íbamos a tener alegría Tu amor, que era mi alma de vida Tus palabras, me íbamos a tener alegría Tus palabras, me íbamos a tener alegría Tus palabras, me íbamos a tener alegría Tus palabras, me íbamos a tener alegría